Nos encontramos en esta tarde aquí con Pablo García en este, bueno, nuevo negocio aquí en nuestra ciudad La Fe Helados desde 1942, eso es lo que dice el logo. Pablo, primero obviamente felicitarte y bueno, contanos un poco de historia, un poco de desde cuándo te dedicas a este rubro. Ok, sí, buenas tardes. Primero agradecerles por esta nota y principalmente a toda la ciudad de Salto que bueno, es un público realmente que bueno, que está esperando la llegada de nuestros productos. Esta es una heladería artesanal, es una fábrica que tiene, que está cumpliendo el año que viene 80 años de trayectoria en la elaboración de helados y bueno, son helados artesanales, naturales, bajo normas internacionales, de las más exigentes y bueno, hoy les traemos esta propuesta que realmente son, es un producto muy rico, de alta calidad y con una gama de sabores de 60 gustos y una línea de productos envasados también importantes. Así que bueno, el público de Salto, que es muy linda la gente, que venga, que aproveche, que deguste nuestros productos, los vamos a atender con la mejor onda y bueno, y estamos en una esquina hermosa, Salto, bueno, acá pueden estacionar, pueden buscar un lugar agradable para venir con su familia y bueno, también contarles que tenemos helados diet, helados veganos y bueno, y Sintac, ¿ok? Así que bueno, completo. Bueno Pablo, queremos, aparte de todo esto que nos contás, ¿no? Que es muy amplio, todo muy moderno y el lugar está impecable, tenemos que decir también que al entrar tiene una buena impresión, mucho color, muy moderno, así que bueno, eso también es importante. Sí, claro, nosotros bajo, esta es la sucursal número 14 de la empresa y bueno, la idea es llevar esta imagen, multiplicarla y todos los años tratar de renovarla para que el público se sienta a gusto y bueno, con lo más nuevo en diseño y bueno, que vengan a conocernos, que es lo más importante. Además, estás en una esquina que justo aquí en la calle Mitre, súper transitado. Sí, sí, es una vuelta prácticamente obligada de la gente de Salto y bueno, y yo soy, ya soy parte, así que espero que vengan y bueno, y acá les vamos a hacer probar todos los sabores, así ya van conociendo y bueno, no sé. Bueno, Pablo, una última pregunta, ¿se puede saber por qué la fe? Mirá, es un concepto de hace 80 años, es un sentido de objetivo, o sea, algo que bueno, su creador tomó como que era parte de lo que iba a ser el proyecto y fundaba todas sus esperanzas en que le iba a ir muy bien y ahí está radicada un poco la palabra. Bueno, eso también es importante porque uno dice a veces en un contexto como el que estamos viviendo, realmente abrir una sucursal o emprender un negocio, eso también es un buen mensaje. Sí, claro, o sea, el ser proactivo y generar una muy buena energía creo que pasa por ahí, ¿no? Y que bueno, que vengan a buscar eso, buenas energías que acá está, o sea, esa es la idea. Ok, bueno, Pablo, muchísimas gracias y ya te digo, te felicitamos por, digo, porque a pesar de todo se abre otra sucursal y eso es también un buen mensaje para todos los argentinos, para todo lo que nos estás escuchando y bueno, invítalos a que vengan. Tal cual, los esperamos, vamos a estar abiertos desde las 12 del mediodía hasta las 12, 12.30 los días de semana y bueno, fin de semana hasta que se vaya el último cliente. Y sí, vengan a conocernos. Pablo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo grande a toda la gente de Salto. Gracias. Gracias.